En el libro de los Génesis, uno veintisiete encontrarás Y creó Dios al hombre, a imagen, a imagen de Dios Los creó, varón y hembra, los creó En el libro de los Génesis, uno veintisiete encontrarás Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Estamos unidos en matrimonio, estamos hoy Para agradar a nuestro Padre Celestial Estamos unidos en matrimonio, estamos hoy Para agradar a nuestro Padre Celestial Y por tu misericordia Señor Jesús, Luis Alonso Hernández Torres de Cal Dios poderoso, aleluya En el libro de los Génesis, uno veintisiete encontrarás Y creó Dios al hombre, a imagen, a imagen de Dios Los creó, varón y hembra, los creó En el libro de los Génesis, uno veintisiete encontrarás Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Estamos unidos en matrimonio, estamos hoy Para agradar a nuestro Padre Celestial Estamos unidos en matrimonio, estamos hoy Para agradar a nuestro Padre Celestial Estamos unidos en matrimonio, estamos hoy El Padre Celestial En matrimonio, estamos hoy En matrimonio, tenemos en matrimonio, podemos